Bienvenidos, somos Cosi y Pau Y es nuestra primera edición de Christmas Olympics Una serie de competencias para ver Quien tiene el mejor espíritu navideño O quien hace las mejores cosas navideñas Pueden hacer un servicio tan bueno en las manualidades Y decimos, ¿sabes qué? Vamos a lo divertido No, no estamos en pijama Esto es un ugly Christmas sweater Y esto no es para decoración Esto es porque no vamos a tapar los ojos En cuanto decoramos una casa de gengibre Si quieren saber quién va a ganar los Christmas Olympics Pues quédense en el video Yo voy a ganar un video En mi vida he sido buena con las maquetas Me gusta mucho más Hasta en ensayos y así Para maqueta de corteza terrestre Entonces dije, voy a hacer un botanero Total, corté un garrafón a la mitad Y puse por ejemplo la Fognot En la parte roja En la parte más clarita, pues papas y chips Habían chetos y doritos y así Pero me dijo, ¿cómo te voy a evaluar? Total, me puso cinco Mi única reprobada de física En segunda secundaria Entonces cuando empiezo en la maqueta Para explicar energía potencial, cinética y todo eso Saqué cinco Porque no me gustó la mía Pero cuando me volteé La mesa me decía Esa cosa tan fea Fue así el mejor regalo que me trajo Santa Pau Un salón de belleza Eso es como de plástico Pero me encantó Me acuerdo que siempre quise tener una de esta hoy Me encanta el maquillaje Me ha encantado tener mi propio Vanity De chiquita tuve uno mini Y fue el mejor regalo ¿Tú comes o cuál fue tu favorito? Me trajeron un carrito de té Y fue mi favorito de chiquita Porque era una caja grande ¿En qué parte vas a hacer tu casa? En mi techo El lado donde ustedes están viendo no tengo nada Espera, te iba a decir A ver El truco de hacer una casa bonita Tener la percepción de la casa Entonces ya sabes cómo está la casa Ya sabes qué poner Por ejemplo, el techo de este lado que me han visto Ya dominé Ya está muy colorido Ya está muy cool Yo estoy siguiendo las grietas de la casita Ya sé lo que estoy dejando Te quedo muy cool Si nos pueden conocer un poquito ahorita Pau y yo tenemos 17 años Nos fuimos en Miami El truco de brasileño es mexicano Entonces tenemos varias nacionalidades Somos Leo Según estos son creativos Mandones, competitivos, determinados Madonna es Leo Entonces es un porcino, la verdad Pau y yo hacemos todo juntos Desde que tengo memoria Sí, pasa muchísimo eso Lo que pasa es que cuando a Conce le cayó su primer diente Yo a la fuerza que era su crecimiento es la floja Ah, ok, esa no sabía Conce es más grande que yo Un minutito Y aunque seamos semelas Yo sí la considero mi hermana grande Tipo es... Tipo... No sé Sí siento que eres la grande de tú Pero siento en cuestión de madurez No, tranquilo, no Pau es muy seria Yo no soy tan seria Yo no soy seria Nada seria No, Pau Hago capeluz Y Pau es como más Pau no corres Tú solo me esperas Yo... A ver, a ver, no Time Les pidas demasiado estrés para una sola persona Estoy cansada constantemente Si no tengo tanta... O sea, ¿dónde está la cámara? Entonces, ok Y yo soy un poquito de... Tipo me emociona Digo... No digas tanto tipo Eso sí Conces de tipo todo el tiempo Es una súper buletilla Una niña me dijo Ay... Y te hablas de tipo Como cincuenta veces Es que dije Ay, no es que tipo es esto Y si te gusta algo tipo No sé, esto ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Con qué? No, no No ¿Cómo? Tú no estás pegándose en nada Mi comida favorita ¿Sabes cuál es? A ver, sí El queso O sea Todo lo que tenga queso Lasaña Quesadillas Chicharrón de queso Bril Mi comida favorita Son las frutas Ay, ya O sea, ¿qué? Ya Son las frutas De bebida es el té Me encanta Creo que la lechuga No, la lechuga es favorita Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿En qué cosita? Empieza Con la... ¿Qué es el... ¿Qué es el... Adivina ¿Con un de M? De... De... Nada Nada ¿Nada? Sí Ahí ya estamos dando el toque final Escogí un kiss Porque... No he puesto ningún kiss Hasta ahorita Creo que puede ser como Un tipo semáforo padre Para mi casa Una decoración bien Y para el toque final Yo creo que más M&M Una Dos Wow Me... No, bueno ¿Qué si la decoraste? No, no No, no Ay, mi techo Aquí estaba Pueden, pueden, pueden No Puse la tapa del betún Como decoración Ahí está la prueba Que no vi nada Vean Wow Esto es Trabajo de un arco Ahora está claro Creo que es claro ¿Quién ganó? Sí Cons obviamente ganó Y... Ahora estoy Es más claro ¿Quién ganó? ¡Wow! Vamos a... Vamos a hacer... Vamos a hacer una toma de victoria De mi casita Vamos a pasar por el techo Vamos Aquí está Please Como está un poquito reñido La verdad Dejen en los comentarios ¿Quién ganó? No sabemos Claro que sabemos Ni Alan Ni Mario Ni yo Ni Pau Sabemos quién gana Mi casa está más rica Bueno, ya se cayó mi techo Pero nada Quiero que vean Cada pared Techo número uno Techo número dos ¡Diez! ¡Diez! ¡Es nueve! Pared número tres ¿Qué tal? ¿Vieron mis bordes? Todos están decorados Con uno de estos Pero bueno Ojalá Les haya encantado Como quedó ¿No? Suscribanse al canal Próximamente ver un tutorial De cómo cocinar O sea, porque sabemos Muy buenas en todo esto Sí, decoración de pasteles De cupcakes Cuenten con ellos Próximamente va a haber La segunda versión De las Episodio Olympics Esperen lo 2019 ¡Sí! Va a ser algo épico Top Como este año Hopefully Un poquito más higiénico Entonces Creo que ya decimos Quién va a ganar Ustedes van a decidir Eso los jueves Porque la verdad Ninguna duro tanto No se olviden De prender las notificaciones Y tienen que suscribirse Comentar Darle like al video Porque nos encanta Que lo estén viendo Nos encanta estar con ustedes Gracias por otro video De Concipao Feliz Navidad Que todos sus deseos Se cumplan Y que brillen más que nunca Los queremos mucho Bye Bye ¡Suscríbete al canal!